Hago contacto hasta Las Vegas, Nevada. Allí está Pablo Castro, nuestro corresponsal, al cual saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te encuentras, Pablo? ¿Qué nos platicas ya en el preámbulo de la cena navideña? Bueno, pues acá continuamos, mi querido juez, con los preparativos, si ya te imaginarás, ¿no? Que los comeritos, y que el bacalao, y que los platillos, ¿no? Que empiezan a prepararte, y pues ahora sí que vamos a tratar de no comer unas 24 horas para poderle entrar con gusto a todos esos suculentos platillos, ¿no crees? Probar un poquito de todo. Pues sí, sí, hay que hacerle un huequito ahí en el estómago. Perfecto, pero también hay mucha información. ¿Qué nos platicas? Sí, 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 mira, te comento primeramente que hace unos días platicábamos sobre el cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Las Vegas, se cambió al nombre de Henry Reed. Henry Reed fue un prominente senador, vivió Las Vegas, Nevada, y que sirvió como político, fue una gran persona muy entusiasta, más de 30 años como senador en Washington, D.C., representando al estado de Nevada. Y pues el cambio se hizo de nombre de cinco días, lamentablemente murió el senador Henry Reed ayer en la ciudad de Las Vegas, muy triste, y pues ya comienzan a organizarse distintos homenajes póstumos para recordar ese legado del senador Henry Reed, a quien siempre vamos a guardar una admiración tremenda. Yo cuando contacté a Henry Reed hace varios años, siendo el presidente de la Cámara de Senadores en Washington, decidí sumarse a proyectos a la defensa de los mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, y es de manera entusiasta, con una reacción inmediata, escribí una carta dirigida a su seguidor para hacerme saber que él estaba a la orden y que en su posición como presidente del Senado de Estados Unidos, él iba a hacer todo lo posible para que se pudieran resolver estos casos, reedicar los casos de los más de 50 mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos. Con esto quiero decirte que Henry Reed, más allá de ser una persona prisionaria, el que desarrolló Las Vegas, Nevada, como gran político, él también tenía ese gran corazón como persona, solidario, muy entusiasta, humano, ¿verdad? En todos los sentidos, y pues él siempre estuvo, también estuvo en la lucha, por supuesto, de los programas de migrantes, de la famosa reforma migratoria en Estados Unidos, siempre él dio su voto, la firma, te digo, esta carta que me dio donde me dijo, por supuesto, Pablo, que yo me sumo a su proyecto en la campaña, en contra de la pena de muerte, yo no favorezco eso, así es de que lo vamos a recordar con mucho cariño al senador Henry Reed, que ayer falleció aquí en Las Vegas, Nevada, y pues que en paz descanse, mi querido Joel, si platicábamos de eso, ¿recuerdas? Sí, cómo no, y muy oportuno el homenaje en vida, el cambiarle el nombre a este aeropuerto internacional, que él de alguna forma pudo disfrutar, y sobre todo que tú diste a conocerlo de manera puntual, como es la costumbre, las noticias al momento, a través de tu voz, lo que pasa ya en la Unión Americana, y sobre todo en el área de Las Vegas, Nevada, pero también hay situaciones importantes de homenajes póstumos todavía para el máximo intérprete de los últimos años de la canción mexicana. Así es, tenemos en la línea telefónica, desde Matamoros, que se une a este enlace internacional, de este programa, del noticiero, tenemos en la línea a la señora empresaria, contadora, María Dolores Rincón, que está precisamente ahorita en Matamoros, Tamaulipas, con los preparativos para el gran homenaje que están organizando allá en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, allá en la frontera, del otro lado de Bronson, Texas, del otro lado del río Bravo, allá se encuentra la señora doña Mari Dolores Rincón, madre del gran intérprete de la música regional americana, Arturo Rincón. Buenas tardes, señora Mari. Hola, buenas tardes, desde Matamoros, Tamaulipas, los saludamos cordialmente, y estamos muy complacidos, muy contentos de tener este homenaje póstumo al señor Vicente Fernández. El día de mañana se llevará a cabo en un lugar aquí de la ciudad muy importante, en el cual estamos haciendo todos los arreglos convenios para que el evento sea muy lucido y que llegue a muchas partes. Lo vamos a estar más diciendo. Estamos muy contentos de poder tener aquí a este gran personaje que es el invitador oficial de Vicente Fernández, aquí en Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la tierra de Bronson. Bueno, en qué lugar va a ser, señora Mari, dónde va a ser, a qué hora mañana este gran homenaje con la participación del invitador oficial, por cierto, Morelense, que llega desde Anaheim, California, que lleva el camino rumbo a Matamoros, para estar ahí en este bonito homenaje, en esa escena de gala donde van a estar grandes personalidades, y que pues qué bonito que van a recordar, seguir recordando a don Vicente Fernández de esta manera con su música, el legado que nos dejó a través de los éxitos que va a interpretar ahí el señor invitador Alejandro González. ¿En qué lugar se van a llevar a cabo? ¿Y horario, señora Mari? ¿Y a dónde pueden contestar, verdad, para las personas que quieran asistir? Sí, para todas las personas que quisieran asistir y que quieran seguir el evento, por día YouTube, o internet, aquí en México, vamos a estar en un lugar que se llama Caixia, un lugar rural, por más de 50 años, muy reconocido aquí en la ciudad, y pegado aquí al puente internacional de Estados Unidos con México, y a veces estamos fronteras. Afortunadamente, contamos con este lugar muy, muy bonito, va a empezar a partir de las 11 de la noche el evento, y pues va a estar con Mariachi en vivo, va a estar muy, muy lucido, el intérprete, pues, es una persona muy, muy preparada y estamos muy complacidos, aparte de que tendremos también de... para abrir el... para abrirle el espacio a... vamos a tener también un homenaje porque a Luis Miguel, un homenaje a Luis Miguel, ¿no? para... también abrir con el mismo tema, ¿verdad?, de Mariachi. Todo va a estar... va a estar... presentándose, contando con la participación de muchas de las personalidades aquí en la ciudad, como presidentes, y personas de... que bueno, pues, ahí en García mañana, ¿verdad?, justamente a unos... a unos metros del río Gravo, de esa agua pelada que corre por ahí, por esa ciudad fronteriza de... de Matamoros, ahí está García, que a partir de las 10 horas de la noche, donde va a cantar también el puro rincón, y pues van a recordar ese bello legado que nos dejó el gran maestro Vicente Fernández. ¿Alguna pregunta, mi querido juez, desde los estudios allá en Toluca, para la señora Mari Dolores? No, simplemente agradecerle, qué bueno que se recuerda a este gran intérprete de Vicente Fernández, y agradecerle su tiempo a la señora María Dolores Rincón, mucho éxito en este evento ahí en Tamaulipas, y también agradecerte a ti porque nos llega la guillotina de este enlace nacional, internacional, Pablo, pero estaremos el día viernes enlazándonos de nueva cuenta en el último enlace de este 2021. Así es, mi querido juez, pues, así estaremos primeramente, Dios, algo que quiera agregar señora Mari Dolores para concluir este segmento internacional. Solamente que les deseamos a todos un feliz año próspero y todo lo mejor para toda la comunidad hispana y toda la comunidad mexicana. Y un abrazo muy fuerte al señor Joel, gracias por tanto que ha apoyado a la música, por todo su dinero que ha estado dejando con tantas personalidades. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo de regreso hasta Matamoros, Tamaulipas, también hasta la ciudad de Toluca donde están los estudios de Superinterio Miner enlazándose en esta programación internacional. Muchísimas gracias, mi querido Joel, un fuerte abrazo a la distancia, Dios los bendiga y Happy New Year desde Las Vegas, Nevada. Nos escuchamos pronto. Dos abrazos para ti, nos escuchamos pronto.